¡Cantada! 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 Cuidado, te cortas, volvete a poner los zapatos. Tranquila, no fue nada, deja. Yo limpio eso. Mi amor, no es para tanto. No es para tanto. ¿Te parece justo? Después que me fui a comprar la fruta, la pelé y con lo que me he hecho capelar piña. Y luego listo. Toda la basura. Yo solo quería... Yo solo quería darte gusto. Tú me dijiste que cuando vinieras querías algo ligero. Sí, claro, mi amor, lo sé y te lo agradezco, pero más me preocupa tu melancolía, tu lloradera. Mi amor, te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Qué pasa? Si yo supiera... Estoy aburrida. Estoy jarta. No quiero nada, no me importa nada. Todo, todo me sale mal. Aprendí a mirar la vida sin temor. Aprendí a escuchar qué dice el corazón. Aprendí a caminar sin mirar atrás. Aprendí que a veces bien, aprendí que a veces mal. Aprendí que la duda poco me ayuda. Aprendí que lo valioso se oculta a nuestros ojos. Aprendí que cada día construyo mi alegría. Aprendí a perder, aprendí a ganar. Pero siempre aparece un dilema. Y eres tú, y eres tú. ¿Cómo saber si entregarte mi corazón? ¿Cómo saber que será mejor? Aprendí a soñar con libertad. Aprendí a amarte sin miedo a fallar. Aprendí a perdonar sin olvidar. Aprendí a amarte sin miedo a fallar. Aprendí a perdonar sin olvidar. Aprendí a querernos. Como te quiero a ti. Eres reina. Buenos días. Ahí va ella con su camino. Ay, bendito los ojos que la ven. Otra vez con esas, Aníbal. A disculpar usted, señorita Yanet, pero es que yo nunca voy a dejarte admirar ese necidito que sentía. Ay, Aníbal, yo creí que había quedado claro. Sí, reinita, pero es que los batacazos que le da a uno la vida, por más duros que sean, uno tiene que superarlos, ¿o no? Pues sí. Chao, Aníbal. Yanet, esto no fue lo que te pedí. Son los de este mes y este año 2013. Ay, tiene toda la razón. Disculpe, señorita Tatiana. Acá están. No podía hacer lo que pensaba hacer en la casa. Buenos días. Hola. Hola. ¿Te levantaste de malas pulgas o qué? A ver, te explico. Me bajé del carro, me puse seguro, tres pasos, no tenía el maletín. Me da vuelta tres pasos, voy a abrir el carro, las llaves se me acaban adentro. Ahora me va a tocar llamar a que me lo abran. Aquí parece que la única que tiene la cabeza donde toca hoy soy yo. Creo que tengo un repuesto en la cartera. Ven, acompáñame. He solicitado camillero para trasladar al paciente de quirófano. ¿Y eso? ¿Conociéndote? Es que dormí tan mala noche. ¿Y eso? No sé, que el calor. ¿El calor? Pero si llovió toda la noche. No sé, entre los zancudos. ¿Qué zancudos? Está teniendo lo máximo. Yo sé. Esta noche en mi casa. Ah, sí, sí, esta noche, claro. Sí, sí, claro. Mi amor, no me digas que se te había olvidado. No, no, por supuesto que no. Más se vale. No, no, no. Hola, Alicia. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que estoy como mareadita. ¿No será que se te está bajando el azúcar? No, igual eso con agua se me quita. Pues yo siento tumería como una curva de glicemia. Es que yo te veo como más flaca desde cuando llegaste acá. ¿Sí será? Yo no creo, igual. Eso debe ser por el cambio de vida. Pues yo si no, tú le pararía más bolas a eso. Ay, pero ¿dónde estará el señor de la esquina? ¿Cuál señor? Pues el que vende velitas de coco. Pero ¿cómo así? No íbamos a buscar los canchos para la ropa. Ay, sí, donde no le lleve uso a Alicia me mata. Ay, imagínate que esa pieza está en un desorden horrible. Y ella me dice que todo cabe. Si organizamos todo bien y si regalamos lo que no nos sirve. Pero ¿cómo así que no le sirve? Pues es que como ella está como más flaca y yo más gorda. Ay, sí, buscando velitas como no engordan las benditas. Ay, no, 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 no. Vámonos, que ahí está la tía Sofía. Comete cancionísima chismosa. Ay, pero Nicki, ¿verá avisó al diablo? Ay, no ve que me duelen. Esa es que le va a venir la regla. Vamos, vamos, vamos. Por favor, siéntese, ya la llaman. Ay. Y la crema para el pelo espectacular. ¿Martalena? Martalena, necesito pedirle un favor, pero no puedo andorar mi puesto. Ya voy. Gracias. El doctor Pablo Guarín es solicitado en la Secretaría de Consulta Estéal. Oiga, Janet, ¿a ti qué te está pasando? Nada. ¿Por qué? Ay, es que te veo como toda nerviosa. Estás actuando raro. Ay, es que tengo un problema en la casa. ¿Qué pasó? Tata, otra vez está deprimida. Ay. Bueno, Clau, nos vemos. Chao. Dale. Hasta mañana. Buenas. Buenas. Buenas, a la orden. No, Janet, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a recetar a un antidepresivo a su amiga? Eso tiene que ser con una receta médica. No, pues claro, ya entendí. Pero ¿quién la convence de que venga a una consulta? Y lo peor es que si sigue con esa depresión puede ser peligroso. Y no se puede dejar pasar. Eso me dijo Alicia, ¿cierto? Sí. Hasta se opreció para hablar con ella. Pero ella está imposible, no hay trapito como cogerla. Y ya lleva varios días en esas, ¿o no? Sí, pero lo que más miedo me da es que yo llego a la casa y yo no sé con qué me voy a encontrar. Un día está afligida, otro día está llorando. Oye, sí, eso no será más bien como un desorden hormonal. Aunque a su edad es como raro, ¿no? Yo no creo. Hace rato le sacaron el útero. Ya no pueden ovular. Por favor. Y no sé lo que pasa con nuestro amor que unen el cielo y el mar en un mismo lugar. Y no sé el significado del amor. Solo sé que te encontré. Eres mi definición. Y no sé el significado del amor. ¿Te gustó? Hermosa, quita eso La escribí pensando en... Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que haciéndole unos arreglos bien bacanos Trajándole un poquito más, me lleva a la fama Claro que sí, mi amor Dios, ¿qué te pasa? Nada Ah, ¿qué me vas a decir? No, nada ¿Seguro? Muchas gracias por venir, señor Lalinde Ni más faltaba Bueno, le cuento que ya logré convencer a toda la junta De que ustedes sean nuestros nuevos proveedores Maravilloso Lo único que falta por definir aquí entre nosotros Es el porcentaje que me correspondería por esta transacción ¿Usted dirá? Usted me ofrece el 5, ¿no es cierto? Así es Pero yo aspiro un 8 ¿El 8%? Sí, tómalo o déjelo Y nosotros seríamos sus únicos proveedores Por supuesto, señor Bueno, salvo en aquellas drogas que ustedes no distribuyan Claro ¿Claro? Trato hecho Déjeme decirle que se va a ganar una pequeña fortuna Estoy segura de que ustedes no se van a quedar atrás Que le vaya bien, señor Lalinde Permiso Doctor Buenas ¿Lista? Listísima Vamos ¿Qué va, prima? Hola, prima Mire, acá están los ganchos que me pidió Ah, listo Muchas gracias Ay, vamos Mira el recibo acá Ah, no, prima No se preocupe Pues sobraron 5 mil Pero yo necesitaba unas cosas para el colegio Y me las gasté Pero yo se los pago Tranquila, prima Yo se los regalo por el mandado Gracias Ah, mire lo que me encontré Cuidado que está pesado ¿Dónde está? Estaba por ahí metido en un revlujo Ay, lo he buscado horrible Salud Por nosotros Por nosotros ¿Te gustó? Sí, es un buen coñac No me refería al coñac, tonto Sino a la velada que te preparé Ah, la velada Eh, sí Todo muy rico, delicioso Y eso que todavía no ha terminado Ay, Tatiana Son pasadas las 12 Entonces las que yo mañana tengo que... Te tengo una sorpresa Mejor dicho, dos La primera no lo puedes negar Y es que, David Mi cama es mucho más rica que la tuya Y la segunda Aquí estaba ¿Y esto qué es? Ábrelo ¿Te quieres casar conmigo? ¿Perdón? Te lo repito No, pues no hace falta ¿Qué dices? Tatiana, no sé Me dejaste fuera de base Ay, David No me digas eso Ya llevo meses insistiéndote que yo no sirvo para ser la novia eterna No, yo sé eso Ni mucho menos la amante eterna Ay, Tatiana, por Dios David ¿Te llegó la hora de tomar una decisión? Mira, Tatiana Lo que pasa es que yo creo que este no es el mejor momento como para... Pensar en matrimonio Entonces, ¿qué? Vamos a esperar hasta que cumplamos 50 años para poder casarnos Tatiana está al hospital, ¿tú sabes cómo es eso? Ay, el hospital No te dejo ni respirar ¿Sabes qué pienso del hospital? Porque ya va siendo hora que tú tengas tu propio consultorio Mi amor, pacientes no te van a faltar Está lo de la beca en Londres, Tatiana Mi amor, nos casamos y nos vamos para Londres ¿No te parece delicioso? Tatiana, por Dios Está Alicia, ¿no es cierto? ¿Alicia? Pues que de eso tampoco te has dado cuenta ¿De qué? ¿De que te está buscando el lado? Tatiana, ¿de dónde sacas eso? Mi amor, no discutamos Más bien, déjame, yo veo si te queda la noche Ay, te queda perfecto ¡Gracias! 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 Tata, tata, ¿está ahora? Tata, 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 abrime. Tata, ¿pero qué es esto? En el agua a las 3 de la mañana. No tenía sueño. Sí tenía mucho calor. Ya no más, tata, ni un día más va a sin. Mañana mismo vamos al médico y punto. Además de depresiva, se ha vuelto terca como una mula. Ella no quiere venir. ¿Y que por qué? Ahora me reprocha que porque le conté a todo el mundo que es mi pareja. Tengo una idea. Y si la llamas y le dices que no es necesario que todo el mundo se entere de quién es ella, pues dile que venga a hablar conmigo y así yo intento tranquilizarla. Y que digan portería que viene para donde mí, que yo la estoy esperando. Pues miremos a ver. Sí. Aló, tata. ¿Y ahora qué? Dice Alicia que por qué no venís y hablas con ella. ¿Y quién es que es Alicia? Tata, ya te he hablado de ella. Es la trabajadora social del hospital. ¿Y ella qué? ¿Me va a llevar a un manicomio o qué? Ave María, tata. Ella es buenísima persona. Además, nos puede ayudar. O sea, que me tengo que arreglar, me tengo que vestir. No hay afán. Ponte bien divina. Ay, Jané. Por favor, sí. Bueno, está bien. Bueno. Chao. ¿Yo qué digo? Que sí. Ay, qué bueno. Buenas, doña Mayra. ¿Qué hubo, Freddy? ¿Y eso qué hace por acá? Ah, no. Estaba entregando unos encargos por aquí cerquita. ¿Y para venir a verla? ¿A mí? Ay, ¿a quién más si no puedes? Ay, Freddy. Oiga, la veo muy juiciosa con las matas. Es que desde que Alicia se fue, la huerta me ha ido cogiendo ventaja, Freddy. Pero, lo que no le veo es la mejorana. Esa era la que mi amita siempre usaba para cualquier medicina, cualquier remedio. ¿No ve que me tocó arrancarla toda? Por ahí la tiré hace un rato. Como que le di una plaga. Yo no sé. Ah, pero, doña Mayra, si quiere. Yo he visto un montón de mejorana por aquí cerquita. Si quiere, voy y le traigo. Ay, Freddy. ¿Y qué te vas a poner en esas mías? No, no. Pero, mira, doña Mayra. Ay, verá. Cuídeme la azuleja aquí, verá. Que espera que yo ya regreso. Buenas. Amor al revés, cuatro letras sin arromba. Odio. Odio. Amor, odio. Ah, odio, claro. Ah, estos sí son muchos los bestias, hombre. Eh. Buenas. ¿Qué puedo servirle? La señorita Alicia Gómez, por favor. ¿Alicia? Ah, no, claro, mire. Suba por las escalas, luego te vas hasta el fondo del pasillo y de ahí doblas a la izquierda y la vas a encontrar. Gracias. Es que me dijo que le avisara en cuanto estuviera acá. Ah, bueno. Pues en este caso espérame un segundito. Amiga de ella. No, no la conozco. Bueno. Todas las formas yo las creo y ellas se juntan. ¿Cómo así? Ah, las bellezuras. Pues, como usted y ella. Unas veces se juntan, otras veces se atraen. Aló, Alicia. Señorita Alicia, sí. Mire, lo que pasa es que aquí hay una... Aquí hay una persona que le está esperando la señorita... Ella sabe. ¿Qué? Que usted sabe. Ah, bueno, listo. OK. Chao. Que ya viene. Gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. ¿Usted tiene algo de árabe? ¿Árabe? Lo digo por lo de sus ojos. ¿Mis ojos? Sí. ¿Qué tienen, pues? No tiene nada de malo tener ancestros árabes. Yo, por ejemplo, los tengo por allá lejísimos. Y no todos los árabes son terroristas. Ah, no, no, claro. Pues, yo, por ejemplo, yo soy portero. Buenas. Alicia. Sí. ¿Me acompañas por allí, por favor? Gracias. Mire, tata, ¿le puedo decir tata? Sí, claro, así me llamo. Yo sé que cada persona, pues, es responsable de su propio bienestar, ¿cierto? Ay, pero no tiene nada de malo pedir ayuda cuando uno la necesita. No tiene por qué avergonzarse. Ay, pero ¿yo qué hago? Si es que a mí me da pena hablarle a un médico de todas esas cosas. Ay, pero ¿usted qué prefiere? ¿Quedarse así toda amargada, toda deprimida, toda triste? ¿O consultar un médico y salir adelante? No sé. Mire, yo le voy a decir algo y no se lo tome a mal, ¿sí? Si no lo hace por usted, por lo menos hágalo por Janet. Ella está muy mal de verla así. A la orden. Buenas. Buenas. Es que yo vine ayer a comprarle esto para mi mamá. ¿Sí? Le salió mala. ¿Le salió mala? Sí, necesita que se la reponga. No, que se la reponga. Pero si le salió mala. Pero niña, lo que pasa es que nosotros este tipo de producto no lo reponemos. ¿Y qué le salió? ¿Le salió positiva? No, ni positiva ni negativa, pues por eso estoy aquí. Venga, yo le explico una cosa, mija, lo que pasa es que esas pruebas a veces equivocan. Esas no son infalibles, fallan. ¿Y en serio? Sí. ¿O quieres llevar otra, por si acaso? Pero es que no tengo plata. Ah, lo siento. Yo le remito los resultados al doctor. Y Yanet te informará de la cita. Ah, bueno, doña Clarita, muchas gracias. A la orden. ¿Cuándo no? Pero eso sí, los del acueducto siguen cobrando lo mismo todos los meses. Con agua o sin agua. Lo mismo. ¿Cuándo hay algo que está похожa? ¿Qué pasa? No lo necesito. ¿Mi panera? Si, porrollo pues los dos enterrares principales. Se sip conservative la cantidad de quem дрote, Elenita. Mamá, mira. ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿Ine? Eso veo. ¿Sola? ¿Sola? ¿Sola no? ¿Con quién? ¿Se fue? A ver, Elenita, a mí no me digas mentiras. No, mentiras no. Vos ya habías venido aquí con Alicia, ¿cierto? Alicia. Ella te trajo para que conocieras. Sí, y nos bañamos y agua fría. Bueno, caminá. Vámonos para la casa que acá no te me puedes quedar sola. Sola, sola no, puto. Sí, vamos. Sí, que es. Buenas. ¿Qué va, Lizzie? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bien. ¿Está Claudia? No, yo pensé que estaba contigo. No, la estoy buscando. Pues mira, la verdad, yo acabo de llegar y no la he visto, pero si quieres yo le digo que tú viniste. Por favor. Bueno, que estés bien chavo. Disculpe, ¿usted es Alicia Gómez? Sí, señor, yo soy. ¿Le envían esto? Ay, muchas gracias. No, 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 no. ¿Nomá le me regale una firma? Claro que sí. ¿Listo? Muchas gracias. Muy amable. Perdóneme, mamá, por haber dicho mentiras en su nombre, pero le suplico que desde donde esté, pida por mí para que no me vaya a salir lo mismo otra vez. Se lo suplico, mamá. Despacio, Lenita. ¿Ruco? Ya, Mayra. Ya, Mayra, vea. ¿A qué le trae su mejor Ana? Gracias, Freddy. Está muy bonita. Y, Lenita, ¿vos qué estás haciendo aquí? ¡Boniendo! ¿Está bueno? ¡Qué gracioso! ¿Y qué? ¿Vino sola? Yo creo que sí, Freddy, pero ella ya conocía por acá. ¿Cierto, Lenita? Sí, Alicia, trajo. Se bañaron en la quebrada. Ah, sí. ¡Fría! ¡Fría! Es agua muy fría, sí, sí, sí. Oíste, Freddy, ¿vos por qué no me haces un favor? Es que ya se está haciendo de noche. ¿Por qué no la llevas al pueblo y la dejas en la casa de la mamacita? Vamos, señora. ¡Casa! ¡Mamá! ¡No! ¿Por qué no, Lenita? ¡Mamá, nunca está noche! ¿Y te querés quedar acá? ¡No! ¿Por qué? ¿Otavio. ¿Qué pasa con Octavio? ¡Ja! Freddy, entonces, llévala y la dejas en el parque, sí. Bueno, Lenita, vamos, vamos, que don Octavio no demora, no demora. Venga, vamos, vamos. ¡Está luego, doña Mayra! ¡Elenita, después de... usted siempre le limpia con... ¡Ay, Dios! ¡Dicioso! ¡Rico! Vamos, Lenita. ¡Está luego, doña Mayra! ¡Erenita, ustedes! ¡Venga! 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 Tío, ¿usted se acuerda de este baúl? Sí. Lo tenía guardado mi mamá. Yo sé. Se lo dejó mi lucero que en paz descarga el día que tuvimos que salir volados. Es que porque tenía cosas muy importantes para ella. ¿Qué es esto? La partida de matrimonio. La partida de bautizo de la niña. Ya no me acordaba de todo esto. ¿Qué es eso? Es el baúl que mandó mi mamá. Son recuerdos que su mamá guardó toda la vida, mija. Venga para que escuquemos juntos. No, pa, gracias. Son recuerdos suyos, no míos. ¡Grabia! ¿Y esos recortes de qué son? Y un campeonato que ganamos en el 99 con el equipo del pueblo. Miras a las medallas y todo. Ve, hombre. La camiseta del equipo. ¿Será que todavía me sirvo? ¿Ve? ¿Y esta belleza de quién es? Ese saquito se lo te dio tu mamá a Claudia cuando nació. Fue el primero que Lucero le puso recién nacida. ¿Qué tan raro que todo lo de ustedes dos sea de tiempo? Primero, a celebrarme los 15 cuando yo iba a cumplir 16. Y segundo, esculcándole todo a mi mamá. ¡Claudia! Venía Alicia, no le diga nada. Ay, tío, es que me da una tristeza que sea tan grosera como usted. Déjala que eso se le pasa. De pronto es que no le he hablado lo suficiente de su mamá ahí. Y traerle ahora todos estos recuerdos juntos. No sé. ¿Ve? ¿Y esas cositas qué son? ¿Y esas cositas qué son? Prima, se me olvidó decirte que Jonathan te vino a buscar hoy. Siquiera. ¿Siquiera qué? Que no estaba. Ah, ¿con qué sostenemos? O sea, que tú eres de las que se pelea con todo el mundo cada vez que pelea con el novio. Alicia, no tengo ganas de hablar. Bueno, hasta mañana. ¡Niñas! Sí, tío. Mañana domingo quiero que me acompañen a una vuelta. No hagan planas que la vuelta es larga, ¿listo? Sí, señor. Ok. ¿Para dónde vamos, Pao? Ahí está la tumba de su mamá. ¿Hace tiempo que no vamos? Usted nunca me ha llevado. Yo tampoco es que haya ido mucho. Quería olvidar y que vos también olvidaras, pero él olvidó nada que llega, entonces yo pienso que es mejor volver a recordar. Uy, Pa. ¿Usted se enloqueció o qué? Para nada, mija. Estoy más cuerdo que nunca. Bueno, muéganse para que alcancemos la bruta de las nueve. Bueno, prima, vamos a organizarnos, pues. No, 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 no. Hace más de dos años que no venía. Por eso se ve tan descuidada. Ya vengo aquí y se me revuelve todo. Y es que sigo con el recuerdo de esos días grabado en mi memoria. Ay, sí, tío. Yo también recuerdo como si fuera ayer la noche en que ustedes llegaron huyendo. Ustedes están hablando mucho, ¿por qué no? Nada de suyo, terminé de organizar el florero. Sí, tío, Claudita tiene razón. Venga, vamos por allí, más bien. Tengo una mía para que limpie. Tengo tantas cosas para contarle que no sé por dónde empezar. Pero... Tío, ¿por qué no recordamos en voz alta? Mire que eso a veces ayuda, pues, para que nuestras pesadillas sean menos dolorosas. Para mí esa noche fue el principio del fin. ¿Y eso? ¿Qué fue? Están tocando en la puerta. Tío Manuel, tía Lucero. ¿Qué pasó? ¡Amá, son mis tíos! ¿Y esa vaina? Manuel Lucero, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar? Claro que sí. Siéntense. Mija, ¿será que les buscas algo de tomar a tus tíos? Sí, señora. ¿Qué fue? Nos tenemos que ir. Casi nos matan. ¿Quién es? Los muchachos. Se tomaron el gallinera. ¿Y por qué se están metiendo con ustedes? Entraron a la finca y mataron al patrón y a unos trabajadores. Claudita y yo estábamos en la cocina de la calzona lavando la loza y los vimos. Salimos por la puerta de atrás, pero alcancé a escuchar como uno de ellos preguntaba por los cuidanderos. Que a esos también daría que darle chumbimba por si acaso. Cogimos lo que pudimos y nos vinimos. Claro. Atráenos el circo a nosotros, ¿no? Tranquilo, Octavio, que no nos vamos a quedar aquí. Ah, menos mal. ¿Y cómo es así que no se van a quedar y entonces? ¿A dónde se van a ir? Nos vamos para Medellín. Y en eso Octavio tiene razón, mija. Si nos quedamos aquí nos van a venir a pistear y nos salen esos matando a todos. Pero mi hijo es más dar papaya e irse a coger flota a esta hora. No, es que la idea no es coger por carretera. Nos vamos a tirar pata por piedra pelona. Ay, Manuel, por Dios, si ese monte está plagado de culebras. Prefiero esquivar culebras que balas. Más bien, cuando estemos seguros yo les aviso algo. Mire, cuñada, hágame un favor. Guárdame este baulito que fue lo único que alcancé a sacar. Son unas bobaditas, pero que para mí tienen mucho valor sentimental. Tranquila, amiga, que yo se lo cuido. Gracias. Bueno. Vamos. Ay, Dios mío. Se cuida. Vamos, mi hija. Vamos, vamos. Me muerco. Te lo digo, Mayra. Chao. Sí. Ven, Padre. Espíritu Santo. Yo siempre iba atrásito de suyo, ma. Recuerda. Claudia. Señor. Apure, mija, que nos cogió la tarde, vamos. Ya voy. Acuérdese, mija, atrásito de mí. ¿Y en ese escampado fue qué? Acuérdese, mija, atrásito de mí. Sí, señor. Manuel. ¿Qué pasó, mija? Pisé algo. No se mueva. Quieta. Usted no tuvo la culpa, tío. Usted tiene que seguir adelante y tiene que ser muy fuerte. Ay, y dígame que no le sirvió la desahogada, o sí. Muchas gracias por contarme, o yo. Me está haciendo mucha falta, ma. Aunque fuera para regañarme. O para seguirle los pasos como siempre me decía. Atrásito mío, mija. A contarle la verdad. Y a escucharle todos sus consejos. Me volvió a salir positiva la prueba de embarazo. Y yo no sé qué hacer, ma. Por bruta. Tal vez, si usted estuviera aquí, yo no la hubiera embarrado así. Tal vez, si usted estuviera aquí, sabríamos qué hacer. Como que se nos vino la lluvia, mija. Vámonos yendo. Prima, dale, quedó muy bonita. No es muy común, pero sí sucede. Se llama menopausia precoz. Pero eso tiene que ver con la extracción del útero, con que yo no tenga hijos o no esté casada. Hay muchas cosas en medicina cuya causa no se puede determinar con precisión. Lo importante es que te vamos a mandar un tratamiento especial para que puedas sobrellevar de mejor manera este momento que estás pasando. No, la verdad, doctor, es que el solo hecho de que hayamos encontrado una explicación al... Este desasosiego y toda esta maluquera me tranquiliza. Y mucho. Yo llegué a pensar que cualquier médico que me viera me iba a mandar derechito para el manicomio. No. Y es muy grave. Yo creo que lo que debería es ver a un psiquiatra. Buenas, buenas. Ay, como que amaneció muy buen humor la señorita Tatiana. Se me nota. Shh. Les cuento, niñas, que David me propuso matrimonio. No me caso. ¿En serio? Sí, como lo oye. Qué pena, voy a ver cómo sigue el paciente. Permiso. Pero, mi amor, ya vas a ver que con el tratamiento vas a estar mucho mejor. Sí, yo sé. El doctor ese me tranquilizó mucho. ¿Y entonces? Ay, lo que pasa es que con todo lo que charlamos sobre la extracción del otro y todo eso, se me volvió a despertar lo otro. ¿Y qué es lo otro? Nosotras, Jané, somos lo que somos y no tenemos por qué avergonzarnos de nada, ¿no es cierto? Tal cual. Pero también somos mujeres con todas las de la ley o no. Sí. Y nosotras, las mujeres, tenemos una función en este mundo. Y esa función no es la de tener hijos. Pero yo ya por más que quiera. O sea, no puedo. Pero yo sí, mi amor, yo sí. Y lo que quieres es una familia, pues todavía podemos. Ay, pero es como nunca me has dicho nada. Ni siquiera se te ha pasado por la mente, ¿o sí? Claro que sí, mi amor. Lo que pasa es que acá tengo mucho trabajo y pues no me queda casi tiempo. Y la práctica no se alcance para mucho, ¿o sí? Ay, mi amor, pero yo podría volver a hacer los cursos, hacer mis sesiones. Yo creo que yo todavía sigo siendo buena en eso, ¿o no? Eres la mejor. Ah, pero eso sí. Cuando nasta el bebé, yo me voy a encargar de la crianza, ¿listo? Se solicita mensajero. Mi hijita, Jané, si me disculpan y me permiten, acá les traigo un detallito para que... para alegrarles el día. Ay, qué desean ir. Permiso. ¿Qué es eso tan raro, fue? Es una infusión de hierbas. ¿Y hierbas? ¿Ya se cree, vaca, o qué? Ay, prima, no se ría de eso, que eso... Las hierbas es bueno pa' todo. Quédense tranquilitas, que el médico me dijo que ya viene y les va a explicar todo muy bien, ¿sí? ¿Esto no nos puede decir, adelante no salguito al menos? No, yo lo siento mucho. Es el médico el que les tiene que dar el diagnóstico. Buenas, es para lo del servicio. Ustedes... Ustedes quieren que la señorita Jané... Mejor dicho, o sea, ustedes quieren que Jané y yo... Es que yo soy muy buena actriz. Eso veo, prima. Prima, yo estaba pensando en algo. ¿En qué? En que en vez de ser modelo, ya quiero ser actriz. ¿Por qué no? Me parece bien. Pues yo sé que mi único error fue haberle dado dinero sin saber para qué era. Y usted, señorita Tatiana, discúlpeme que se lo diga, pero llegó a la conclusión que no era. Sí, pues llegamos a la conclusión de que la vida de la paciente está en peligro inminente. No, para ya. Ya estoy con usted, hay una urgencia. ¿Qué fue lo que pasó? En el taxi, llegando a la casa, doctor. Le empezaron a dar unos dolores impresionantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.